Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Estoy bien, en el mismo restaurante, no hay ni siquiera, mi sanduichita Estoy bien, ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutí igual, no siempre he querido Pero cuando camino a los ojos veo que noto Nada es igual, nada es igual, nada Si te puedo como maravilloso Nada es igual, nada es igual, nada Si te puedo como maravilloso I love you 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 I love you